Gracias Laura. Antes que nada, para que lo tengan en cuenta, así como hablamos de las entregas y de la consigna y de ajustarse a la consigna, es importante que cuando ven que ya no les queda tiempo, traigan a la zona de degustación lo que tienen. Aunque falte algo, porque si vos hubieras llegado, Nanu, solo con las milanesas emplatadas y sin las papas, por lo menos te cuentan las milanesas. Es la mitad de la consigna no cumplida. ¿Se entiende? Se entiende. Tengan en cuenta eso. Más allá de que obviamente van a hacer lo posible para llegar con todo. Enseguida vamos a ver, a charlar un poquito sobre lo que pasó. Vamos a comenzar con la devolución. Y ahora es el momento de la devolución para Nanu. No sé si todos van a querer degustar y hacer una devolución, más allá de que ninguno de los tres platos llegó a la zona de degustación a tiempo. Van a probar y van a hacer una devolución. Enseguida entonces los escuchamos. Antes, Nanu, quiero que me cuentes qué pasó. La verdad no sé, porque tenía todo para armar el plato. Lo que pasa es que llegué a la zona del armado y no encontraba los platos. Lau me los había puesto en el horno, entonces fue como que nada. Te perdiste ahí un poco. Sí. Lo que pasó, ese intercambio que tuvieron con Lau sobre el tema del huevo, que si ya lo había sacado o no. ¿Vos volviste a cocinar los huevos después? Sí, los volví a poner con las papas. Eso no te retrasó. No, 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 no. Te perdiste en un momento ahí en el medio del emplatado. La verdad, una lástima. Vamos a escuchar al jurado, porque está bueno también, más allá de que esto obviamente no cuenta, es una entrega no realizada a tiempo. Si hay alguna corrección o alguna valoración, escucharlas, para que vos las tengas en cuenta para lo que se viene. ¿Dale? Gracias, Cari. Nanu, viste que en el inicio Cime decía que hay que adaptarse, Mauri decía que no, para mí no hay que adaptarse. Creo que hay que ir de menor a mayor. Y a veces estas firuletes demás que quieren hacer en la cocina se olvidan de lo más importante, que es llegar. La milanesa está fantástica, gordita, blanca, y la papa está muy bien cocida, y la gribish es más tradicional esta. No tenés la edad para ser mi hijo, pero si fuese mi hijo, te dirías que sos un nasalame. Sí que tengo la edad. Yo te diría, Nanu. ¿Qué le dijiste? ¿Sí tengo la edad? Pero vos te querés cavar la propietud. No, es que soy muy joven. ¿Eh? Ah, no dijiste que el señor era muy mayor. No, yo soy muy joven. Ah, ok. Soy una adolescente. Voy a hacer cuentas, voy a hacer cuentas. Nanu, no te tires abajo porque te conocemos. Tómalo como un aprendizaje, ¿sí? Mañana va a ser un día mejor. Gracias, Simen. Mauri. Nanu, es importante, como le decía en la otra evolución a Facu, que te atengas a la consigna y lo que quieras dar de más lo vas viendo en el mientras cocinás. Hoy fue el extremo en donde no pudiste entregar, pero te pasó otras veces que te perdiste por hacer otras cosas y entregaste, uh, me olvidé esto, no salió tan bien lo otro. En esta etapa es importantísimo que puedas cumplir con el plato y ya de por sí, con lo que sabés cocinar, le das glamour y le das un toque especial. Entonces, confía en vos que en lo que hagas es simple, con la consigna va a estar bien. Gracias, Mauri. Bueno, Nanu, son cosas que pueden pasar, ¿eh? Lo bueno de esto es que pasó el primer día. Hay mucho todavía por cocinar para que esta etapa cuadrangular se defina, así que nada, es un día, hay tiempo de recuperarse y también van a tener que organizarse con los días con sus asistentes para ver qué necesidad tiene cada cocinero y para qué necesitan al asistente, cuándo está en el banco y cuándo pasa a la cocina, ¿de acuerdo? Sí.